Romanos y turistas podrán descubrir a partir del próximo jueves cómo era el esplendor original de la antigua Roma hace 2.000 años, con el primer autobús de realidad virtual en un viaje sin precedentes por el tiempo y el espacio. Durante el recorrido de media hora, unas pantallas permitirán observar proyecciones a todo color de los monumentos más importantes de la Roma imperial, como los foros imperiales y el Coliseo. El autobús ha sido creado por una empresa italiana con el apoyo del gobierno municipal y del Parque Arqueológico del Coliseo para lograr la mayor fidelidad histórica y hacer las visiones científicamente interesantes y divulgativas. Además de las proyecciones de los edificios, también se podrá contemplar la vida de los antiguos romanos. Estos vídeos en movimiento que se sacuden con el traqueteo del bus por las antiguas calzadas de la ciudad eterna aportan un mayor realismo gracias también a la música y las fragancias que se desprenden en el interior del vehículo. Los visitantes también podrán activar un velocímetro, un magnetómetro y un láser de superficie para ver con más detalle la posición del vehículo en el espacio físico real y virtual, así como analizar con más detalles los edificios reconstruidos. Gracias.